Hoy todos ven ante sus ojos un mundo resuelto Tan solo observo como el pensamiento humano ha muerto A lo largo del tiempo, dejando en manifiesto Que nos importa más un like que un beso de los nuestros ¿Qué es lo que pasa? Cada día más ciegos, paranoia y el miedo Factores sin relevo Una TV que te desvía por el borde Asalto por tonazo, corrupciones son deportes No, todo el mundo corrompe, no existe el que se afrenga El mundo vale verga, que el resto coma mierda Todos esconden un puñal tras su sonrisa Que pronto te hará triza, sin ninguna anestesia Somos incrédulos, no creemos nada de lo que vemos La desconfianza habita en cada ser que veo Todos se hunden en su mierda Olvidando lo que realmente importa El respeto, el cariño, el afecto La falta de empatía para comprender al resto Así es como está esto, pues lo detesto Vamos silentes, caminando sin pretextos Estamos llenos de codicia y de maldad La burda mierda se acabunda en un país sin igualdad Pura falsedad, todos buscan robar Su magno trozo de la torta Versos, palabras, estafas Todo lo que oigo de esta raza Son promesas falsas Venden la esperanza Usa la ignorancia Bienvenidos a esta falsa democracia Versos, palabras, estafas Todo lo que oigo de esta raza Son promesas falsas, venden la esperanza Usa la ignorancia, bienvenidos a esta falsa democracia Es un momento donde siento que todo es en vano A pesar del entusiasmo caigo sin reparo Esta clase política solo nos causa daño Miles de almas indecisas viven cada año Que sepa soltar este miedo que llevamos dentro Esta impotencia que nos quita nuestro último aliento Vivir pa' trabajar así es como está el cuento Y siendo cómplices eternos de este acto violento Ya no comprendo, cuanto más podemos permitir Cuanto más podemos resistir Somos nosotros mismos los que podemos decir Basta no, hasta falsa democracia El pueblo pierde la paciencia Por tanta falta de eficiencia Y sus actos y conciencia Las enveneno a la arrogancia Reconozcamos que también es culpa de nuestra ignorancia Aciertamos porque queremos Nosotros mismos lo hemos permitido Tendremos decir no, basta Vamos a parar contra esta mierda Saquemos la voz Chile Arriba Versos, palabras, estafas Todo lo que oigo de esta raza Son promesas falsas Venden la esperanza Usa la ignorancia Bienvenidos a esta falsa democracia Versos, palabras, estafas Todo lo que oigo de esta raza Son promesas falsas Venden la esperanza Usa la ignorancia Bienvenidos a esta falsa democracia